os traigo una curiosidad sobre el precio de port royal 4 que lo he conseguido a unos 12 euros este juego en este año ha tenido esta evolución de precio empezó con un precio altísimo lo sigue manteniendo un precio también bastante alto y lo mínimo que de precio que hemos tenido ha sido estos 30 euros no hace mucho pero de nuevo se ha puesto en 40 que es lo que aparece aquí yo lo he conseguido por 12 euros e incluso con si le damos a ver dónde estoy aquí si le damos a lo que es la tienda veremos qué que incluso tengo la banda sonora del juego también aparece en bibliotecas si le damos a propiedades creo que era archivos locales idioma bueno totalmente en español y también tenía un dlc que pone aquí que tenemos una versión contenidos bonos un contenido especiales bueno esto como lo conseguido resulta que que me he ido a esta página que de vez en cuando la uso para no especialmente para videojuegos pero como el juego era tan caro digo me va lo voy a utilizar a ver si tengo suerte encuentro algo bueno y me aparecieron este juego por royal a 12 euros en amazon tal como se especifica aquí pero también en media mar que es el que yo aquí también por royal 4 en pc componentes y yo lo solicité a través de media mar que ocurre que el juego en media mar veis es este y es más económico porque es la versión de en alemán pero aunque venga al estuche en alemán todos sabemos que cuando compramos un juego en este vamos a comprar la versión digital esta sin embargo es una versión física alemana que incluye lo vamos a ver aquí que incluye con su código de activación por supuesto y incluye pues toda esta cosita un manual que si es verdad que viene en alemán su disco de instalación aunque yo no he usado el disco de instalación he utilizado la clave utilizado la que venía aquí para instalar el juego en este y también viene un desplegable con el mapa y esto lo vamos a ver aquí esto creo que se le puede dar las veis en su disco de instalación ese es el manual que es precioso los yo creo que está al revés muy bonito los dibujos pero es la única pega que viene en alemán y luego pues el desplegable que trae lo que es un mapa de centroamérica y también pues una descripción de todos los barcos que tiene el juego vale bueno pues eso lo que he hecho es utilizar el código que venía de activación ya digo para activarlo en a través de la opción de creo que era productos activar un producto en este le damos a siguiente y ponemos aquí tan solo hay que poner lo que es el código de activación y perfectamente como el juego este juego ha salido en varios idiomas incluido el castellano pues no hay problema a la hora de instalarlo se utiliza el castellano y ya está que ocurre que ya en media mar ya este juego ya no está media mar ha desaparecido de buena primera y tiene este precio 25 pero sigue estando a muy buen precio en amazon en amazon sigue estando y es exactamente el mismo la versión física alemana del juego y está exactamente el mismo precio que yo lo adquirí en media mar y ya digo que trae algunos contenidos la banda sonora y algunos bonos y ya pues lo dejo aquí para que se vea que tiene esto ya es instalado y le daremos por ejemplo tutoriales para que veáis qué que está totalmente traducido al castellano sin problema y luego lógicamente en este campo se actualiza a cada momento bueno pues ahí lo dejo hasta luego estás en el lugar equivocado quiero enseñarte cómo organizar tus convoyes para que les saques más provecho y vamos a empezar de inmediato